Día viernes 19 de marzo y aquí estamos mi querida Ale como todos los días. Muy buenos días Robert amigos televidentes que gusto estar con ustedes en este día viernes y acaba la semana ponerle toda la buena actitud. Sí, ponerle buena actitud, buena ganas, porque han descansado, ya llegó el mejor día de la semana y con ello la planificación para que el día se ven de sí. Muy bien, por favor, a salir con cuidado con todas las medidas de seguridad, con una buena chompita porque hace bastante tiempo. Mucho, por lo menos no duele. Todas las actividades a hacerlas bien. Sí, menos mal no llueve. Eso es lo bueno. Cinco grados centígrados presente el distrito metropolitano de Quito a esta hora. Catorce grados será la máxima temperatura del día de hoy y será un día nublado en la mañana. Las lluvias aparecerán en horas de la tarde, en tres de las doce, trece horas las primeras lluvias. Tendremos tormentas y a lo largo de la tarde hasta las veinte horas de la noche estará lloviendo, pero por lo menos tendremos un clima seco hasta las doce del día aproximadamente. Así que tomen los recabos del caso para que pues sepamos cómo salir con la repetitiva vestimenta. Muy bien, ya saben entonces el clima como está, frío en muchos sectores, así que por favor a salir bien, bien, obligaditos, bien, cuidaditos. Vamos a empezar con la información. Les contamos que tres miembros de una misma familia fueron asesinados dentro de su domicilio ubicado en el cantón La Troncal en la provincia de Cañar. Los asesinos habrían llegado vestidos de policías y dispararon en contra de sus víctimas. Cerca de las veintitrés horas de este miércoles, los cuatro miembros de la familia se encontraban en su domicilio ubicado en la ciudad de La Bellavista, en la vía hacia tierra fértil. De pronto, en la puerta aparecieron cuatro personas vestidas como policías, quienes supuestamente realizaban un operativo y les dispararon en la sala del domicilio. Cuatro individuos en un vehículo tipo automóvil de color gris. Versiones que indican que llegaron a esas personas a preguntar por dinero y por droga. Los vecinos aseguran no haber escuchado la llegada de los intrusos. Recién notaron que algo extraño estaba pasando cuando detonaron las armas. Y ya después a lo que el carro arranca, sale la niña también más atrás, asustada, pidiendo ayuda. Solo me cogía, me abrazó, se me muera mi familia. Los han hecho arrodillar y han preguntado por la droga y la plata. Las víctimas mortales fueron identificadas como Felipe N. de 47 años, su esposa Silvia P. de 38, el hijo de ambos de solo 18 años. Pero los criminales nunca se dieron cuenta que en una de las habitaciones se encontraba escondida la hija menor de la pareja, una joven de 15 años quien observó los hechos a escondidas. Personas que no se metía con nadie, no sabemos si habrán equivocado, no se sabe nada, nada. Se dio paso a varios operativos permitiendo que en esa misma madrugada se logre detener a cuatro personas. Uno de estos aprehendidos fue plenamente identificado por la adolescente. En el mismo lugar se encuentra un revólver, un arma tipo cartuchera, varios indicios balísticos, un chaleco tipo policial y dos celulares. De los cuatro sospechosos, dos de ellos registran ya varias detenciones por diversos delitos, pero solo uno de ellos estaría claramente identificado con la banda de alias Junior. Agrupación que opera en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Este grupo siempre mantiene encuentros violentos con la banda de alias Rodi, quien domina en el sector de la troncal. Uno de los detenidos habría asegurado que estaban buscando a un microtraficante de drogas, pero no hay registro que involucre a la familia con actividades irregulares, por lo cual se cree que se equivocaron de objetivo. Nunca le he visto a él un agente, a lo menos los niños, los pueblos educados. Yo decía qué lindo padre para corregirle a esos dos niños. Felipe trabajaba en su propio cerrío ubicado a pocos metros de la casa. Además, siempre realizaba fletes de material pesado en su volqueta. Padre e hijo eran fanáticos del motocross. En la sala de la vivienda quedaron las motocicletas de ambos, mientras que en las repisas permanecían los trofeos ganados en el ejercicio de ese deporte. Nadie sabe nada, qué sucedió, qué pasó, porque incluso somos creyentes en el señor. Los fallecidos no tienen ninguno de ellos antecedentes y no se conoce la relación que ellos puedan tener con ninguna organización criminal. Informó José Morales. Dos sicarios asesinaron un hombre que se encontraba en su vivienda. Este hecho de sangre ocurrió en el barrio Arasá del Cantón Lago Agrio. Allá la víctima registraba antecedentes penales. Le contamos. Un ciudadano de sexo masculino fue asesinado con varios impactos de bala mientras se encontraba en el interior de su vivienda en el barrio Arasá del Cantón Lago Agrio. La víctima registraba una detención por posesión de sustancias sujetas a fiscalización en el dos mil dieciocho y se encontraba con libertad condicional. A través de una alerta TALECU 911 se pudo conocer de la detonación de un arma de fuego, razón por la cual inmediatamente las unidades del sector fueron direccionadas a este barrio pudiendo constatar que al interior del domicilio se encontraba un ciudadano con varios impactos de bala producto de la detonación de un arma de fuego. Los implicados en este hecho de sangre serían dos personas que se habrían estado movilizando en una motocicleta y salieron en precipitada huida luego de perpetrado el crimen. Tipo nueve de la mañana se escucharon como seis disparos y el ratito de eso pues una una moto salió en alta velocidad y el ratito la novedad de que había este disparado un señor acá en el barrio Arasá. En la vivienda se hallaron varias computadoras que fueron incautadas para recabar información que pueda dar con los autores de este hecho de sangre. También se encontraron sustancias ilícitas. Está realizando un una intervención la unidad de antinarcóticos con el can como ustedes lo han visto estamos realizando un barrido que nosotros llamamos a fin de determinar si podríamos encontrar más sustancias de las que ya hemos encontrado hasta este momento. Desde el lago agrio informó Emilio Albán Sánchez. Y un ciudadano fue asesinado de varios disparos en el cantón Milagro. Según la autoridad de seguridad esto se da por la disputa de territorio por el microtráfico en la zona. En el piso el cuerpo sin vida de un hombre el cual había sido asesinado minutos antes. La policía profundizaba investigaciones. El hecho se produjo en el cantón Milagro provincia del Guayas y lo que indicaban las autoridades de seguridad es que dos personas en una motocicleta fueron los causantes de este deceso. Los vecinos sólo pudieron escuchar varias detonaciones. Conocemos que el ciudadano de nombres Víctor Alfonso B. H. de 35 años de edad está domiciliado a 500 metros en donde ocurrió el hecho delictivo. Al parecer tenemos una hipótesis del tema del microtráfico que ya lo venimos hablando durante los hechos violentos que han venido sucediendo. De ahí que el cuerpo del fallecido fue trasladado hasta la morgue del cantón. Tratan de determinar con exactitud. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, no tenía antecedentes. Conocemos que quienes ocasionaron este hecho violento estuvieron a bordo de una motocicleta, pulsar, blanco, con plomo, de igual forma con dos ocupantes. Diez muertes violentas tenemos de enero a marzo. Que en los próximos días se tendrían detalles de lo que pasó. Por lo pronto tratan de establecer la conexión que tendría el fallecido con demás delitos en la zona. Si tenemos cámaras de seguridad, estamos ya revisando, haciendo el barrido correspondiente con las unidades de inteligencia. ¿Cuántos inicios se levantaron? Se levantaron cuatro vainas y dos balas deformadas que son las que ocasionan la muerte del individuo. Al parecer tiene tres impactos de bala en la cabeza, a la altura de la pierna y en el tores. Informó Julio César Saona. Y un hombre resultó con varios cortes en su cuerpo tras una riña familiar. Según versiones, el individuo no quiso pagar el licor que había consumido y fue agredido a machetazos. Veamos. Lo que inició como una reunión familiar terminó en una riña al interior de un inmueble. Una persona fue macheteada. Al parecer uno de los hombres se habría negado a pagar el valor del consumo de licor, lo que habría provocado la ira del agresor. Uno de los principales problemas que tenemos en actualidad es el alto consumo de alcohol dentro de la provincia. Este consumo de alcohol sumado a ciertos afectos y desafectos que tienen las personas que se encuentran en ese momento, pues ocasionan que terminen en riñas internas. Según los agentes, los dos ciudadanos, es decir, un tío y su sobrino, habitantes de la comunidad de Yusupino, Ainapo, habrían estado consumiendo bebidas alcohólicas antes del suceso. Una de las víctimas fue trasladada al hospital de Tena, quien fue asistido por el médico de emergencia, quien extendió un certificado de incapacidad superior a los 40 días por las heridas que presentaba. El agresor que tiene 35 años y que es su sobrino, recibe un golpe o una contusión con un palo en la cara. Como respuesta, toma el machete de los que estaban utilizando en el trabajo y le da un machetazo en la extremidad. El otro ciudadano de 35 años de edad, quien resultó con lesiones leves, cumple prisión preventiva en el centro de reclusión social de Archidona. Desde Napo, informó Kélito Apanta. Y en las últimas horas, agentes de la policía judicial de Quito desarticularon dos bandas delictivas. El trabajo de los uniformados dejó nueve detenidos y tres armas de fuego decomisadas. A los visitantes foráneos que llegaron a una casa ubicada en Tumbaco sin ser invitados, agentes de la PJ les sorprendieron cuando abandonaban la vivienda. Eran expertos en violentar las seguridades, pero en esta oportunidad del cuento que alguien les llamó para arreglar un daño eléctrico, se les cayó. Intentaron huir sin dar explicaciones. Pretenden darse a la fuga e inclusive impactan a uno de los vehículos policiales para poder fugarse. A pesar de los golpes y daños en el carro policial, los uniformados lograron neutralizarlos. Encontraron en poder de los cuatro detenidos, todos con antecedentes, dos armas de fuego. Luego de que son detenidos, se determina un domicilio en el cual habían estado efectuando sus acciones delictivas y en el que habían inclusive sometido a sus víctimas. Casi simultáneamente en el sector del Trébol, otro equipo de la policía judicial identificaba a los ocupantes de un vehículo cuyas características eran similares a las registradas por las cámaras de seguridad cuando robaron un domicilio en el norte de Quito. En un momento que ellos intentaban salir a la fuga, una mujer darse a la fuga de un domicilio, empieza la persecución y son detenidos en el sector del Trébol. En el vehículo andaban cinco sujetos, tres de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos. Bajo el asiento del copiloto apareció un revólver. Los amigos estarían aparentemente implicados en varios robos bajo la modalidad estruche. La recuperación de un arma de fuego, varias herramientas que son utilizadas para el estruche de domicilios, un juego de esposas, diez celulares, ellos se dedicaban a domicilios transeúntes y locales comerciales. Cosecha policial en el DMQ, en un solo día nueve detenidos, tres armas de fuego decomisadas, muchos de los sospechosos con experiencia delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Dos privados de la libertad vinculados a los Latin King serían los líderes de una banda de microtráfico desarticulada en Durán. Hay diez detenidos, también se investiga su presunta participación en varios casos de sicariato. Veamos. Les partieron la madrugada cuando varios elementos de grupos especiales de la Policía Nacional empezaron a buscarlos por toda la ciudadela 5 de junio en Durán. Hubo once allanamientos y diez detenidos por presunto microtráfico de drogas, liderados por dos personas vinculadas a los Latin King. Movían los hilos desde la cárcel. Carlos Daniel, alias del patrón, y Carlos E, alias del flaco. El total de droga aprendida en el trabajo ejecutado es de 45.5 gramos de heroína con un valor unitario de 1.5 dólares americanos y un valor total de 2.227 dólares. Operaban en la cooperativa Oramas González y las ciudadelas del ejército, Panorama y 5 de junio. Se les atribuiría también la responsabilidad de varios muertos y varias muertes violentas en el sector de 5 de junio, en los diferentes sectores del cantón de Durán. El año pasado se detuvo a alias Ben 10, líder de la organización Chone Killers. Nuestras presunciones, tenemos una hipótesis inclusive de una lucha de territorio que sería parte de la de la organización que hoy está detenida con los Chone Killers. En una ciudad que a finales del año pasado fue intervenida por disposición del gobernador del Guayas. Informó Jorge Escobar. Los días viernes en el distrito metropolitano de Quito no circulan desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche los vehículos y motocicletas que tengan placa terminada en 0, 1, 8 y 9. Si usted incumple con la ordenanza que estará vigente hasta el 31 de marzo, será multado con el 50% de un salario básico unificado, es decir 200 dólares y la retención de su automotor durante cinco días. Los sábados y domingos la circulación es libre. ¿Cómo diría un vecino mía, Válida? El congelador está abierto. Hace frío, hace frío en la ciudad, así que abrigarse por favor amigos televidentes, muy buenos días con todos ustedes, bienvenidos. Aquí estamos en la emisión de las 6 de la mañana hasta las 7, en la primera hora donde hay mucho para contarles. Primero revisamos cómo está el clima sin duda en nuestro país, Quito amanece con 5 grados de esta hora, pues la temperatura llegará a 14 en un día frío, pero no con tanta lluvia. A buena hora en Guayaquil, 25 grados, llovizas, ligeras y variables 30 grados la máxima temperatura, también las lluvias a las 6 de la mañana cesarán y tendremos tregua en Guayaquil hasta las 10, 11 de la mañana que se retomarán en Cuenca, 5 grados, cubierto, 12 grados centígrados, igualmente lloverá desde las 10 de la mañana. En Manta, 24 grados, parcialmente nublado, 30 grados la máxima temperatura, será un día soleado en la mañana y en la tarde, desde el mediodía, algo de lluvia hasta las 15, volverán el sol a brillar, 9 grados centígrados en Ambato, nublado, 19 grados, máxima temperatura a esta hora, las lluvias también estarán presentes, Loja, 16 grados, cubierto, 23, la máxima temperatura, las lluvias estarán desde el mediodía en Loja, en Turcán, 15 grados, nublado, máxima temperatura, 20 grados centígrados, lluvias desde las 12 del día. En Riobamba, 7 grados, hay chubascos en el área a esta hora, de todas maneras tendrán una mañana con sol hasta las 11, 12 del día y luego las lluvias retornarán hasta la hora 17. En Salinas, 25, nublado, 28 grados, la máxima temperatura en Salinas, día de sol en Salinas, que maravilla. En Ibarra, 14 grados centígrados, nublado, 23, la máxima temperatura, mañana de sol, tarde de lluvia. En Santo Domingo, Los Áchilas, 21 grados, nublado, 28 grados máxima temperatura, más o menos similar al clima en el resto del país, hasta el mediodía habrá sol, a lluvias estarán presentes y tormentas a lo largo de la tarde en Esmeraldas, 20 grados, posibilidades de lluvia tendrán también máxima temperatura, 30 grados centígrados, 11, pues desde las 11, 12 del día, comenzará a llover allá en Esmeraldas, en la Tacunga, 7 grados, nublado, 18 grados, la máxima temperatura, 11 de la mañana, 12, comenzarán las lluvias también por allá. En Puerto Marquerizo, Moreno, en Galápagos, una hora menos, 25 grados se comienza a amanecer, 5, 1 en la mañana, 29, la máxima temperatura, el sol brillará a lo largo de la mañana y lluvias en la tarde. Y finalmente, en la Amazonía, nublado, 19 grados, allá, pues se llegará a 25, el clima estará lluvioso desde las 11 de la mañana, precisamente así. Está, pues, el clima en nuestro país, por lo tanto, usted tome las precauciones de el caso. En Pichincha, cuatro sujetos fueron detenidos por la policía. Los sospechosos, aparentemente, aprovechaban que los conductores de pesados vehículos descansaban cerca de gasolineras o peajes para atracarlos. Increíble. Veamos. Fueron cuatro sujetos los detenidos a la altura de la vía Aloax Santo Domingo, quienes al parecer aprovecharon el cansancio del conductor de un camión que había llegado desde la provincia de la Soba y transportando productos alimenticios. Él decidió quedarse a descansar cerca del peaje de Machachi, cuando lo sorprendió la delincuencia. Tras sentir el forzamiento de una puerta del vehículo, se despierta el conductor y visualiza dos sujetos que movían la parte del cajón del furgón y al verse descubiertos logran salir en precipitada carrera. Así es. Tras el hecho, los perjudicados dieron aviso a la policía que luego de una persecución, logró capturarlos con las evidencias. Cuatro cajas de cartón con productos, frutos secos. Un vehículo tipo automóvil en el que se trasladaban los hoy aprendidos. Tres terminales móviles, un playo de corte, tres desarmadores y una llave de pico. Estas herramientas son las que presuntamente los individuos utilizaban para forzar las seguridades de los vehículos y sacar la mercadería. Se sabe que de los cuatro sospechosos, uno registra antecedentes delictivos. Cuatro detenciones por robo y una detención por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Esta banda dicen solía frecuentar los peajes y las estaciones de servicio para desvalijar a los conductores que se quedaban en el trayecto a dormir. Bueno, a veces utilizan camionetas pequeñas para llevarse parte de la mercadería. A veces estas personas se llevan todo el camión cargado de mercadería, van a un determinado lugar, descargan y dejan abandonado el camión. Se pide a los choferes que estén pendientes, puesto que ahora la delincuencia acecha por todas partes, con estrategias cada vez más sorprendentes. Informó Marín Jaramillo. Increíble realmente, en la provincia de Los Ríos la policía detuvo a un ciudadano que tiene varias denuncias por estafa. En su poder encontraron un arma de fuego, con municiones y medicamentos que no pudo justificar. Veamos. Hasta la UBC en Babaoyo llegaron al menos una decena de ciudadanos denunciando haber sido objeto de estafa por un hombre que la policía detuvo en un vehículo blanco sin placas, en cuyo interior encontraron medicamentos sin factura, un arma de fuego con tres alimentadoras, municiones y sobres manila con hojas de vida y solicitudes de ingreso a la CTE. Se identificó al ciudadano como Rosado P, el mismo que presenta ya una detención anterior por chantaje en el año 2019. Los perjudicados mostraron impresiones de las conversaciones con el ahora detenido. Ellos indican haber pagado entre tres a cinco mil dólares por ofrecimientos de trabajo, ingresos a cursos de vigilante de la CTE, además de trámites de tránsito. Se entienda bien que se hace pasar como un funcionario de la Agencia Nacional de Tránsito. Para ser específico, él decía que era mano derecha del, ¿cómo se llama? El encargado general de la Agencia Nacional de Tránsito, del director general, perdón, de la Agencia Nacional de Tránsito. ¿De aquí? General de aquí de la provincia de Los Ríos. Este es el documento que me avalúa para poder retirar la licencia, el cual voy al banco a verificar y este documento que está aquí es un documento falso, como lo puede comprobar. Aquí tengo el parte que hice en el Banco del Pacífico. ¿Cómo lo hizo el tipo para hacer un documento que aparentemente legal? No lo sé. Mil doscientos dólares pagamos por la caja de uniformes, supuestamente que ya estaban ingresados y todo, que ya ellos nomás tenían que esperar la fecha para entrar a trabajar, hacer el curso. Por ello piden a las autoridades que investiguen si el procesado tiene vínculos en alguna de las instituciones que mencionaba en sus ofrecimientos. Y hasta la vivienda de él a decirle con manera que por favor me devuelve dinero porque yo presté ese dinero al banco y que yo tenía que pagar en el banco. Con lo cual él al siguiente día fue a la fiscalía a denunciarme por intimidación. A ella le ofreció un puesto de digitadora, entonces como todo iba creíble e inclusive a ella le hizo un contrato, ¿verdad? Pero no nos trajo la copia. A ellos sí le dejaron la copia, nosotros no. Entonces la gente preguntaba si era verdad. Le digo sí, es verdad, porque nos dieron un contrato. Cuando tocó el mes de pago, ahí fue el problema. Ahí nos comenzamos a dar cuenta que no nos habían cancelado. Desde los ríos informó Odette Camacho. Y una persona que presuntamente fue agredida por agentes metropolitanos de control iniciará acciones legales para que su caso no quede en la impunidad. Los uniformados realizaban un operativo de control al momento del hecho. Entraron como cuatro o cinco policías metropolitanos y empezaron a rebuscarme los bolsillos, a intercretarme el teléfono, el teléfono se cayó al piso y me empezaron a golpear en en la cara con los puños. Él es Efren Carrito. En su rostro se puede apreciar el presunto maltrato que sufrió cuando asegura agentes metropolitanos de control lo agredieron para que deje de grabar un operativo que se llevaba a cabo en un local de uno de sus amigos. Por esta acción Efren interpondrá acciones legales. A pesar que cogieron el teléfono otra vez que estaba en el piso, que una vez que hicieron cuenta que me vieron una vida, que me vieron que salió bastante sangre del ojo, ahí pagaron. Son varios días de sufrida la agresión, exactamente cinco. Ahora lo que busca su defensa es identificar a los agresores para iniciar una acción penal. Un lamentable hecho que se dio el día sábado en el sector de la Magdalena, aproximadamente las once horas treinta de la noche en un operativo de rutina coordinado por la intendencia y por la agencia metropolitana de control con efectivos policías metropolitanos. En el video que logró rescatar Efren de la nube virtual, pues dice que los presuntos agresores borraron el mismo, se puede escuchar parte del evento. Luego de esto es cuando supuestamente los uniformados ingresan al baño de local, retiran y agreden a Efren. Supuestamente ellos piden que borre el video. El abogado de Efren manifiesta que esto no puede suceder en un operativo y que a lo máximo que se podía llegar es a una sanción administrativa por parte de la autoridad. Otros temas, dice, están de más. Él al momento tiene que iniciar una acción privada porque tiene lesiones de cuatro o ocho días, independientemente de que otras personas ya han iniciado otros procesos, porque aparentemente hay violación de domicilio, hay daño de la propiedad privada, habría una posible tentativa de robo por los propios agentes de la policía metropolitana que les sustrajeron el teléfono. Sobre estos hechos estamos a la espera de una respuesta de la agencia metropolitana de control, quienes según el video y la versión de la defensa estuvieron presentes el pasado sábado, informó Javier Rosero. Y Guayaquil aumenta las denuncias en torno a las creaciones de perfiles falsos en algunas plataformas para realizar estafas a través de pagos con tarjeta de crédito. Dos periodistas deportivos revelan cómo suplantaron sus identidades, perjudicando su imagen y a los incautos que pagaron para acceder a las supuestas fotos y videos. Veamos. Nunca había tenido un problema similar en más de 10 años de trayectoria en el periodismo deportivo, pero lo que más le incomoda a María Paz Maldonado no es que pretendan dañar su imagen. Que se juegue con los seguidores de uno, que se juegue con la gente que te sigue y que gusta de tu contenido. No me molesto en lo absoluto que quieran hacerme parecer una figura que no esté manejando el perfil que yo tengo, porque bueno, yo soy segura del perfil que manejo. Hace poco crearon un perfil falso con la supuesta consigna de acceder a fotos y videos privados. Entonces es toda una estructura armada, mal, para robar información personal de terceros mediante las tarjetas de crédito. Solo que a mi apellido se le habían agregado dos letras más y al final se le había puesto un guión bajo. No es la única. Otra joven comunicadora también muestra su indignación. En su caso, alternaron fotos suyas. Fue la página de OnlyFans, la cual contenía mi foto de perfil, una foto que no era mía alimentando el morbo para poder hacer caer a todas estas personas en este fraude. Son mis fotos con captions o con palabras horribles que yo jamás en la vida utilizaría. Tuvo que aclarar semejante improperio, afirma, ante su familia y amigos. Tumbar la cuenta falsa no fue cosa fácil, precisa. Ambas partes salimos perjudicadas, tanto quienes son estafados por ingresar estos links y colocar sus números de tarjeta como nosotras que estamos siendo afectadas a nuestra imagen directamente. En la policía judicial informan que el aumento de delitos informáticos supera el 85% debido a la pandemia. Exhortan a oficializar las denuncias en fiscalía. Estas empresas en el exterior donde pedimos datos de conexión, datos de la cuenta, lógicamente esto se ancla a una IP de conexión que inmediatamente con fiscalía solicitamos a los servidores de proveedores de servicio de internet o telefonía celular para identificar y ya poder dar un nombre y un apellido a los responsables detrás de estas conexiones. Acciones delictivas que demandan un seguimiento minucioso para prever la injuria y el desfalco virtuales. Informó Jorge Escobar. Y cuatro personas fueron detenidas por la policía dentro de la investigación para el asesinato del ex candidato a la Asamblea, Patricio Mendoza, ocurrida en diciembre del 2020. Entre los involucrados hay una menor de edad. Transcurría la noche del 21 de diciembre del 2020 cuando Patricio Mendoza, más conocido como el Cholo Mendoza, candidato a asambleista por los ríos, fue asesinado al salir de una entrevista. El oxiso recibió al menos 15 impactos de bala por parte de sicarios que se movilizaban en moto. Casi tres meses después, la policía identificó a supuestos involucrados. Son Oscar I, ecuatoriano de 26 años de edad, el mismo que tiene dos antecedentes, un antecedente en el 2017 por tenencia de armas y un antecedente en el 2019 también por tenencia de armas. Rodolfo R, ecuatoriano de 56 años de edad, el mismo que no registra antecedentes. Involucrados indica la policía que tras los allanamientos se les habrían hallado evidencias. Se encontró 33.7 gramos de cocaína, cuatro celulares y algunas radios. Pero las diligencias continuaron, pues en el avance de la investigación se pudo localizar a más sospechosos otras dos personas, entre ellas una adolescente, a quienes se les habría identificado más indicios. Por la posesión de dos armas de fuego y también encontrándose en este lugar la copia de la matrícula del vehículo que fue utilizado para este delito. Y es que para darse a la fuga habrían utilizado un vehículo que tras el hecho, días después fue incinerado. Pero ¿qué pasa con el autor intelectual del crimen? Aún se desconoce de quién se trata. De que vamos a encontrar a los responsables y que van a ser puestos ante la justicia. La operación Gran Impacto 18 se efectuó en el distrito metropolitano de Quito, Cayambe, Santo Domingo, Durán y Quevedo. Informo, Marilín Jaramillo. Vamos a retornar y de ahí le vamos a contar que este viernes vence el plazo para que el Ministerio de Salud entregue la lista de vacunados en la fase cero. Estas son las informaciones de un momento más. Poder volver a vivir. Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me abopete en la otra neticia Después de que nada extrañara ni esta suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Que es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobreza Vamos con donde está Sofía Ventimilla Está en el Parque Inglés en el norte de la ciudad de Quito Las autoridades hacen un llamado a esta hora a la ciudadanía para que respeten las medidas de bioseguridad durante el fin de semana Sofía, buenos días. Adelante, por favor Roberto, amigos, que tengan un buen día Hoy es importante la información porque como este parque inglés varios parques en el distrito metropolitano no solamente durante el fin de semana sino en tres semanas se realizan muchas actividades de contacto que están prohibidas por la pandemia como las que están viendo a mis espaldas la bailoterapia En estos momentos varios funcionarios de la Agencia Metropolitana de Control acompañados por la Intendencia y la Comisaría de la Policía Nacional van a proceder a hablar con los dueños de esta actividad para que por favor la suspendan porque no está permitida por la pandemia como les explico Entonces vamos a hablar con Gabriela Obando quien es la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control para que nos amplíe la información y nos comente por qué este tipo de actividad a pesar de que utilizan de manera adecuada la mascarilla y están un poco distanciados también está prohibido Un muy buen día con todos Nosotros como Agencia Metropolitana de Control tenemos la obligación de hacer cumplir la normativa metropolitana y por supuesto dentro de la pandemia nosotros inicialmente estamos haciendo una invitación a que la ciudadanía comprenda el por qué es necesario tener toda medida de bioseguridad incluso en espacio público el buen uso de espacio público como ustedes pueden observar hay música con alto volumen que molesta muchísimo a los vecinos además como ustedes saben los sitios que en planes pilotos que incluso empezaron a operar han sido gimnasios precisamente porque el hacer deporte también genera conflicto en la salud el momento en el que no tomamos las precauciones necesarias las medidas de bioseguridad en este momento también hacer uso del espacio público debe contar con un permiso así que lo que nosotros hacemos en este momento es solicitar los permisos respectivos para el uso de parlantes de realizar estas actividades en una cancha deportiva entonces lo que nosotros queremos hoy es invitar a la ciudadanía de una forma preventiva para que comprenda que si nosotros evitamos focos de contagio como las aglomeraciones especialmente en parques nosotros vamos a salvar vidas hay personas que no tienen acceso a hospitales las salas de cuidados intensivos están saturadas nosotros evitar focos de contagio especialmente en el parque en los parques para nosotros significa salvar vidas que es la política del señor alcalde y sin duda una responsabilidad ciudadana que no tengamos que exponer y peor aún nuestra vida el momento de estar en actividades de contacto en aglomeraciones y sin ninguna medida de bioseguridad tomando en cuenta que se necesita permiso porque en muchos de los casos se cobra pero que pasa por ejemplo al fondo vemos las canchas y claro unas dos o tres personas pero antes ya estaba un grupo decidido a jugar fútbol ahí como se sanciona nosotros hacemos obviamente la prevención exhortamos invitamos a la ciudadanía que por favor cumpla las medidas de bioseguridad que no genere aglomeraciones y sobre todo recordar en la normativa miren ustedes mismos desde tan temprano pueden evidenciar que se incumple en cuanto a volumen y si es que tiene o no permisos para realizar la actividad en este caso la señora si tiene el permiso pero les estamos esto lo hace la administración zonal pero lo que hacemos es revisar que cumpla el distanciamiento respectivo también verificamos que estén siempre constantemente usando su mascarilla y la actividad pues no genera aglomeración gracias y ahora vamos a hablar entonces con el intendente de Pichincha para que nos amplíe la información en cuanto a las aglomeraciones y las fiestas clandestinas que hay el anterior fin de semana cuántas sanciones hubo porque con ello también hay armas blancas hay decomiso de droga y inseguridad que está gravísimo en el distrito metropolitano ¿cómo estamos? muy buenos días con todos sí, tenemos como intendencia general de policía 61 operativos desplegados estos últimos 15 días tenemos 21 clausuras como intendencia este fin de semana lastimosamente hubieron más de 200 aglomeraciones en diferentes sectores en diferentes situaciones como parques fiestas clandestinas hay que dividir dos cosas uno son los planes pilotos que estamos manejando en mesa técnica para la reactivación económica que tanto falta le hace a Quito y al mundo entero en realidad y otras son las fiestas clandestinas con más de 500 400 personas que vemos cada fin de semana que vemos cada sábado y que vemos cada viernes muchas gracias señor intendente bueno estos operativos continuarán como ven vienen verifican los permisos en este caso si los cumplen pero por ejemplo las personas que intentaron jugar fútbol no así que se suspendió esta actividad y lo van a realizar este tipo de recorridos en todo el distrito metropolitano no solamente el fin de semana así que eviten cesaciones estén prevenidos si cumplamos las normas para evitar que más vidas se pierdan a causa del COVID-19 esa es la información abríguense también porque está muy frío el distrito metropolitano bien gracias a Sofía Ventimilla junto a la autoridad más medidas de biosubilidad que todos debemos respetarla Ali y este viernes vence el plazo para que el ministerio de salud entregue la lista de vacunados en la fase cero de no cumplir con esta disposición judicial el defensor del pueblo presentará dos acciones de incumplimiento ante la corte constitucional por su parte la vicepresidenta de la república señaló que no hay espacio para actuar fuera de los procesos tres acciones de acceso a la información pública se resolvieron a favor de la defensoría del pueblo en las que se dispone que el ministerio de salud entregue el listado de las personas que ya se han vacunado contra el COVID-19 el día de mañana se vence el plazo en donde el ministro de salud debe entregar esa información para conocer si hubieron funcionarios públicos familiares amigos conocidos que saltándose cualquier tipo de protocolo se favorecieron con las vacunas más tarde en una rueda de prensa el defensor del pueblo dijo que de no entregarse el listado de las personas vacunadas presentarán dos acciones la una la acción de incumplimiento ante la propia jorge constitucional para que proceda la destitución del ministro de salud y la segunda una acción penal una denuncia por incumplimiento de decisiones de autoridad legítima no olvidemos que el código orgánico integral penal sanciona con una prisión de uno a tres años a quien incumpla decisiones de autoridad legítima por su parte la vicepresidenta de la república María Alejandra Muñoz expresó su posición y prioridad en el marco del plan nacional de vacunación absolutamente toda la información sobre el proceso de vacunación esté en manos de la autoridad competente que es la fiscalía general de la nación ha considerado que esa información no estaba completa y ha aplicado el proceso correspondiente que es ir y buscar esa información no hay espacio para no dar toda la información completa sobre el plan de vacunación y dijo que no se va a permitir escenas vergonzosas como las que se vieron en días pasados de personas que se vacunaban fuera de la fase que les correspondía si no es tu fase no te toca vacunarte y el funcionario que haya autorizado una situación como esa tiene que responsabilizarse los funcionarios que no cumplan los procedimientos tienen que ser separados de su parte que sea que esté en esa lista absolutamente ningún funcionario público ninguna persona en este país va a recibir de parte de la vicepresidenta de la república una sola instrucción que no sea pegada al proceso una sola instrucción soy dueña de lo que digo jamás jamás a ningún funcionario a ninguna persona en mi vida he dado una instrucción de que se alejen del proceso informó Rosalena Vascones y según el gobierno más de 400 mil adultos están ya registrados para la vacunación en la fase 1 luego de varios días de problemas en una plataforma usuarios han podido ingresar sin problema para obtener su turno veamos Matilde Ceballos con la ayuda de su familia y luego de 3 días de intentos logró obtener su registro para la vacunación con el documento en mano nos cuenta su experiencia yo ya tengo aquí el detalle de mi solicitud tengo entendido que me asignaron para San Antonio de Pichincha entonces ahora sí pienso solamente esperamos el día bueno pues tener una opción de tener una esperanza más de vida tras los problemas que presentó la plataforma para la inscripción de adultos mayores en la fase 1 de vacunación al parecer el sistema de a poco se va normalizando y los tiempos de espera son más cortos acompañamos a Fausto Almagro a realizar el trámite y en 30 minutos pudo registrarse ha habido ya bien está en la página que se ha creado para poder continuar todos los que sinceramente necesitan esa vacunación hay adultos mayores que no han podido realizar el trámite porque no están familiarizados con la tecnología y están a la espera de que algún familiar o vecino les ayude creando también un correo electrónico necesitamos que nos ayuden a ver cómo podemos ingresar a esto para tener unos años más de vida para estar con nuestros hijos para registrarse tiene que ingresar a la página www.planvacunarse.es luego llenar el formulario y para esto debe tener su cédula en la mano una vez validado el registro tiene que responder el ítem de consultas de información médica si es que tiene alergias síntomas de COVID o si toma algún medicamento anticoagulante o si se ha contagiado de coronavirus al finalizar el trámite la notificación para la vacunación le llegará un mensaje o correo electrónico según el gobierno más de 400 mil adultos mayores están registrados en la base de datos para la inmunización informó Priscila Cadena y el municipio de Quito a través del patronato San José brinda apoyo a los adultos mayores que forman parte de sus proyectos sociales para que puedan inscribirse en el plan de vacunación del gobierno nacional y no se queden fuera de la inoculación además de los problemas que ha registrado la página de inscripciones de adultos mayores al plan de vacunación nacional se ha hecho evidente el desconocimiento de este sector de la población acerca de este programa cómo lo deben hacer o simplemente no tienen acceso a herramientas tecnológicas por ello el municipio de Quito a través del patronato San José ha iniciado un acompañamiento a las personas de la tercera edad que integran sus programas de ayuda social para que puedan inscribirse todo el equipo técnico está comprometido para garantizar que el adulto mayor pueda llegar a este formulario nuestros capacitadores y profesores están ya firmes en poder inscribir al adulto mayor en poder generar este acompañamiento es así que quienes integren los programas 60 y piquitos centro de atención diurna y la residencia del adulto mayor pueden solicitar este servicio para no quedar fuera de la vacunación contra el coronavirus nosotros ya tenemos un promedio de 18 mil 500 adultos mayores al año tenemos nosotros las bases de datos estamos gestionando con el ministerio de salud para que todos puedan ser tomados en cuenta pese a los inconvenientes que continúa registrando el sistema ya han podido iniciar la inscripción de una buena parte de este grupo vulnerable tenemos un promedio casi de 800 personas inscritas de adulto mayor y lo que la plataforma también ha podido permitirnos pero no solo quienes son beneficiarios de los servicios del patronato pueden acceder a este acompañamiento también estamos inscribiendo adultos mayores que no pueden acceder tal vez al tema digital o que no tienen un conocimiento previo de lo que es el formulario digital inclusive algunos no viven con sus familiares y se les hace imposible entonces estamos inscribiendo y por eso también está habilitado el call center no solo para nuestros usuarios sino para todos los adultos mayores de la ciudad que quieran acceder a este proceso de vacunación que nosotros daremos este acompañamiento de inscripción para ello puede comunicarse si es de la zona sur al número tres seis cincuenta y tres cuatro cero cinco si es de la zona norte dos cinco treinta y tres ocho setenta si es de la zona centro y valles dos dos ochenta y dos ocho ochenta y seis o al dos dos ochenta y uno cuatro veinte en Quito informó Adriana Rojas al retornar productos de la producto de las constantes lluvias este jueves en Quito se reportaron inundaciones de sectores como cárcel en Carapungo Agua Clara Comité del Pueblo Carreta Rumuiñahui Yoa Santo y San Antonio de Pichincha y muchos sectores más les contaremos cómo está la situación de la ciudad y sin duda son muchas productos de las constantes lluvias este jueves en Quito se reportaron inundaciones en muchos sectores Carrecelén Carapungo Agua Clara Comité del Pueblo Carreta Rumuiñahui Yoa San Antonio de Pichincha y Lofelia en la avenida Diego de Vázquez la acumulación de agua dejó atrapado a varios vehículos pues la basura taponó las alcantarillas y los elementos municipales atendieron la emergencia y varios sectores están inundados tras las fuertes lluvias registradas en el Cantón Naranjal en la provincia de Luguayas los damnificados piden ayuda a las autoridades ¿Cómo está? Así amaneció el Cantón Naranjal en la provincia de Luguayas yendo de agua todo por el desbordamiento del río Cañar esto causó graves afectaciones en varios sectores del Cantón esto empezó más o menos como a las 4 y media a 5 de la mañana empezó a llenarse esto sí lluviendo durísimo una de las zonas que colapsó fue el barrio de Manuel sector en el olvido no pueden venir a hacer algo esto no le miento ya tiene más de una semana está full me da hasta aquí el agua y eso que está bajando poquito las viviendas se vieron colapsadas el agua ingresó daño enceres plantaciones sumergidas y quienes tenían que salir de sus casas lo hacían con el agua a la rodilla sí el municipio ha hecho un canal ahí y todita esa agua viene y se empoza aquí todita el agua empozada aquí usted puede ver que está totalmente un río cuando empezó a llover y hicieron la zanja por allá fue que se colocó esto así por esto quienes residen en este lugar deben por las enfermedades que se presenten y sobre todo la presencia de culebras mi marido ayer mató una culebra una gran una equis todo se llena los animalitos ya se nos han muerto los pollitos una situación que esperan que sea resuelta lo antes posible por las autoridades informó Carlos Julio Gurumendi y la fuerte lluvia registrada la mañana de este día jueves enudó varias calles del noroeste de la ciudad de Guayaquil en varios puntos de esta urbe se registró acumulación de agua le contamos la lluvia provocó que varias calles se inunden que los vehículos circulen con dificultad y que el agua además ingresen a casas y negocios gracias a Dios su casa es alta y no ha ingresado el agua claro pues no va a ser si no nos hundimos ya pues ya mismo llega el agua fue lo ocurrido de 7 a 9 de la mañana de este jueves en la parroquia Pascuales en el noroeste de Guayaquil también hubo descargas eléctricas pero que se llena la basura se entrampa eso ya tiene tiempo el problema del estancamiento de líquidos se debe al taponamiento de los sumideros de la zona por la mala disposición de desechos en la vía pública el agua es terrible a lo mucho una sola alcantarilla de estas abiertas abastece para todo este sector el resto está tapada se le recuerda a la ciudadanía que está la ordenanza de disposición de desechos sólidos del cantón Guayaquil que determina que hay que disponer de manera correcta los desechos sólidos y que estos son sancionados por ordenanza municipal el torrencial aguacero causó otro tipo de afectaciones en más sectores del noroeste de la urbe informó Jorge Salazar varios tramos de la vía Loja-Zaraguro se encuentran con escombros y deslizamiento de tierra a causa de las lluvias el Ministerio de Transporte y Veras Públicas trabaja para habilitar la vía a pesar de que el mal clima continúa veamos la vía Loja-Zaraguro se encuentra cerrada por varios deslizamientos de tierra que afectan gravemente a la calzada esto producto por las fuertes lluvias este tramo de la vía Loja-Zaraguro ha sido afectado con algunas fallas de tres muros en esta parte el desprendimiento de todo este material varias personas tratan de llegar a sus destinos haciendo transbordo yo vengo de Loja para viajar a Guayaquil pero no había carro hasta las nueve de la noche y cogí un carro para viajar hasta Cuenca y de Cuenca dirigirme a Guayaquil pero me veo con esto por su parte el Ministerio de Transporte y Obras Públicas trabaja en un lugar para poder despejar el lodo piedras y árboles que se encuentran en diferentes sectores de la vía aspiramos que en el transcurso de la noche más tarde mañana podamos habilitar un paso posteriormente el Ministerio continuará haciendo las labores de desalojo de limpieza y de estabilización de esta parte de los taludes la vía lleva cerrada varios días y se espera habilitarla lo más pronto en Loja informó Marcela Constante Brito al retornar se agravan las manifestaciones en Paraguay luego de que el Congreso rechazó el juicio político contra el expresidente o contra el presidente Abdo Benítez y con eso y otras informaciones venimos para contar Abdo Benítez